de las juntas electorales. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunirán con los presidentes de cada junta para abordar este tema. A escasas tres semanas de las elecciones presidenciales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral reveló que algunas juntas electorales no quieren participar en esta segunda vuelta electoral, derivado de los diferentes conflictos denunciados por los partidos políticos. Pero no queremos que se convierta en una, mire, seamos realistas, las juntas ya no quieren continuar, por múltiples razones, por eso, por eso, pero le digo juntas receptoras de votos y todo, se imaginan a veintitantos días poder constituir juntas, instalarlas y todo, vieran señores, es bien complejo. Además del desinterés de algunos miembros de las juntas electorales, los fiscales insisten en que el personal de las mesas en que se identificaron las inconsistencias deben ser removidos. Juntas electorales, y entonces solamente la recomendación, señores magistrados, para que, como lo hemos dicho siempre, que se puedan evaluar estas juntas electorales, y que se puedan, de alguna manera, en algunos departamentos, inclusive algunos compañeros fiscales o partidos han expresado que están comprometidos con los alcaldes, están comprometidos con los gobernadores, gente que está participando en estas juntas, debería de evaluarse eso y para esta segunda vuelta poderlo remover. Yo creo que ustedes tienen la autoridad suficiente para poder hacerlo. Solorzano se reunirá con los presidentes de las juntas departamentales y municipales este viernes para abordar estos temas de conflicto. Mañana tendremos una reunión con los presidentes de las juntas departamentales y los presidentes de las juntas municipales, donde se repite, en donde se dieron algunos problemas más relevantes, precisamente para tocar ese tema. El Pleno de Magistrados ha solicitado al presidente de las juntas departamentales y municipales, una base de datos de todos los integrantes de las mesas, para tener respaldo en caso sea necesario remover algún integrante de la misma. Bueno, sigamos hablando de los temas electorales y lo que atañe al Tribunal Supremo Electoral. ¿Te parece, Sandy? Muy bien, por supuesto. Hagamos entonces el análisis junto con usted allá en casa. Solos faltan 25 días para que se realice la segunda vuelta electoral presidencial, ¿no? El balotaje, como se le llama. La mayoría de las juntas electorales de votos ya no quieren participar en este proceso. El problema ahora es mucho más grave, ¿no? Si se toma en cuenta que ya no hay suficiente tiempo como para capacitar a un nuevo personal. Este problema se podría volver una piedra en el zapato para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, cabe mencionar un detalle, Sandy. Después de que el sistema informático ha sido tan cuestionado por los fiscales de los partidos políticos, pues las juntas receptoras de votos, las juntas electorales en sí han manifestado, casi en pleno, al pleno también de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no querer presentarse a sus labores para la segunda vuelta. ¿Qué te parece? Yo creo que esto se veía venir. Es correcto. Sí, ¿verdad? Previsible. Exactamente. En un punto, los fiscales de los partidos políticos indicaron e insisten con que no continúen los miembros de la Junta de las Electoras de Votos, donde se tuvieron algunas irregularidades. Y bueno, esto lo han solicitado desde los primeros días de los resultados o de concluir a la primera vuelta electoral. Lo continúan solicitando. Entonces, ante tanto señalamiento, tanta solicitud, porque obviamente hay una duda sobre el trabajo que se hace de ciertas personas, ¿quién no se va a sentir mal también? Es decir, bueno, están dudando de lo que yo hago, pues ya no participo porque es voluntario. Ya no participo, soy voluntario, ya no me quiero meter a problemas. Pero creo que la clave está en lo que acabas de decir precisamente. En todo caso, si debiese haber alguna sustitución, que ya no sería en este momento, eso hubiese sido inmediatamente, ¿verdad, Sandy? Estamos contra reloj. Todo contratiempo, siempre todo atrasado, debió haber sido en aquellas juntas electorales, las juntas departamentales o las juntas receptoras de votos de los municipios, de las mesas, de los sitios donde hubo cierta conflictividad, cierta duda o problemas, sobre todo en todo esto que ha conllevado la primera vuelta electoral. Por supuesto que esto no conlleva el sacar, el quitar, el ya no contar con todo el personal, porque ¿cuánto tiempo tuvieron para prepararse, para que las cosas estuvieran bien, para seleccionarlos? Supuestamente para capacitarlos. Tú lo dijiste también, es trabajo voluntario. Exactamente, pero ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral, en este caso los magistrados, que son los responsables de todo el proceso, no tomaron en cuenta también las recomendaciones, las solicitudes de los diferentes partidos políticos representados por medio de sus fiscales? Es decir, esto lo pudieron evitar, ¿no? Sí, lo pudieron haber evitado, pero han hecho oídos sordos realmente de las peticiones, no solo de las agrupaciones políticas, sus fiscales, sino que creo un poquito del clamor, inclusive de la sociedad guatemalteca, porque ya lo verás más adelante cuando hablemos del segundo tema, insisten, bueno y ahora de plano no tenemos otra que aguantar que en la segunda vuelta se utilice el mismo software, ¿verdad? Entonces creo que cada una de estas situaciones la han tomado demasiado a la ligera. ¿Qué es lo que pasaría entonces, Sandy, si esta situación se resuelve o no se resuelve? Dios mío, de verdad es que qué complicado, porque hay que tomar en cuenta y con esto voy a los siguientes datos que tenemos preparados para usted con la resolución de este problema, que sin duda será determinante durante los siguientes días, esperemos que así sea, debido a que el factor tiempo es algo relevante ante esta situación. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de garantizar la viabilidad de la segunda vuelta electoral con personal capacitado y apto para ejecutar su trabajo con responsabilidad. Es que no es cualquier proceso, estamos eligiendo y estamos decidiendo el futuro también de nuestro país. Por otra parte, lo ocurrido con el sistema de informática y las juntas receptoras de votos es fruto también de esos errores cometidos por la institución electoral durante los últimos cuatro años. En cuanto a las denuncias que existen contra los digitadores, ¿se debe buscar a un nuevo personal o se deben corregir también entonces la manera en la que se realizaba? Capacitarlo debidamente y estar también vigilantes para que trabajen con responsabilidad. Cabe mencionar que las mismas denuncias pueden alcanzar hasta los miembros de las juntas receptoras de votos, así que yo creo que ya es momento que los magistrados en serio resuelvan esta situación. ¿Qué va a pasar con los digitadores? ¿Qué va a pasar con los miembros de las juntas receptoras de votos? Porque imagínate. Sí, Sandy, dime. Que vengan los digitadores y digan, miren, ¿saben qué? Yo ya no continúo. Y ya lo dijeron. ¿Qué vamos a hacer? Pensar en esta situación, Sandy, la situación se está volviendo, yo te diría, dramática para el Tribunal Supremo Electoral y probablemente trágica, inclusive para el proceso de elecciones. Los digitadores ya no quieren seguir. Ahora las juntas receptoras de votos dicen que ellos tampoco, que se insistirá en la utilización del mismo software electoral. Creo que el Tribunal Supremo Electoral ha sido desbordado, está colapsado en la toma de decisiones que fue tardía, que no fue a tiempo y que no fueron quizá las mejores. Sea como sea, ahora lo que les queda a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Sandy, será tratar de calmar las aguas, los ánimos con las juntas receptoras de votos y animarlos, instarlos a que sigan en ese trabajo voluntario. Y bueno, con todo lo que hemos visto también en estos días que le hemos dado seguimiento, es que no hay noche en la que no hablemos del tribunal. No es que de verdad nosotros queramos venir, sino que simplemente se da la información y hay que analizarla porque es relevante también. La pregunta ya para finalizar este análisis, Julio. Dime, Sandy. Claramente están en una crisis. Total. Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Cada vez peor, ¿eh? ¿La han sabido manejar, sí o no? No, no la han sabido manejar. Y concluyo con esto, tu pregunta tan oportuna. Hay una crisis. Pero ustedes, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tienen que garantizar que esta segunda vuelta electoral ocurra sin ningún problema para que todos los guatemaltecos podamos ir a votar y ejercer nuestro derecho al voto. Así que ahí está su deber. Y en otro orden informativo, cientos de jóvenes y adultos se dieron cita a la edición número 24 de la Feria de Empleo que desarrolla la Cámara de Comercio guatemalteco-americana, AMCAM. Este evento concluirá mañana. Reza una frase, la esperanza nunca muere. Es así como cientos de personas se acercaron a un hotel capitalino en Zola 10 con un folder bajo el brazo que reunía su hoja de vida. Conversamos con Andrea, una joven que tiene tres años desempleada, pero que busca una oportunidad laboral. Actualmente no tengo trabajo y desearía poder trabajar. ¿Cuánto tiempo de esa? Tres años. ¿Tres años? Un reto bastante duro en este caso para obtener recursos para tu familia. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Has recorrido a la información? Pues he decidido estudiar y también buscar trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Soy bachillerato en diseño gráfico. ¿Ha sido bastante difícil encontrar un trabajo? Sí, ya que no cuento con una carrera universitaria. Esperando primeramente a Dios encontrar un buen trabajo aquí, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo de ese día? Pues ahorita, gracias a Dios, no llevo mucho. Llevo mucho una semana. Pero pues dependo de mi familia. Entonces, mi familia depende de mí, ¿verdad? Entonces necesito encontrar el trabajo rápido. Claro. ¿Cuál es tu profesión? Me bachilleré en computación. Me bachilleré en computación. ¿Ha sido difícil en este caso las oportunidades que se han presentado? Sí, bastante difícil. ¿Cuánto tiempo desempleado a mí? Pues yo me acabo de graduar, entonces llevo siete meses. ¿Siete meses desempleado? Ajá. Claro. ¿Y esta situación te preocupa? ¿Son siete meses? ¿De qué profesión te graduaste? Bachillerato en computación con orientación comercial. Claro. ¿Y no se han gestado las oportunidades para encontrar una plaza laboral? No, aún no. Una plaza laboral justamente para agenciar recursos y continuar mis estudios universitarios. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas desempleado? Un año. Un año. Bastante difícil, un año. Bastante difícil en virtud de que tengo que pagar una carrera universitaria, tengo gastos propios. Y un aporte a mi casa, que no vivo solo. ¿Has recurrido, me imagino, a la informalidad, a otros servicios? Pues he recurrido a la informalidad, a la compra y venta de productos en general. Este viernes concluye la 24 edición de la Feria de Empleo de Amcha, en donde se estarán ofreciendo más de 3 mil plazas en diversos sectores. A ver, pero si ustedes y tú, Sandy, pensaron que ya terminamos de hablar del Tribunal Supremo Electoral, todavía no. No, porque el jefe de informática aseguró algo. ¿Sabes qué aseguró? Que el sistema informático que utilizaron tan cuestionado será el mismo para la segunda vuelta. ¿Pero qué dicen los fiscales de los partidos políticos? Bueno, cuando regresemos de la pausa, tenemos el análisis. No se lo pierda, ya volvemos. Claro que sí. No cambies, por favor. Sabe que nosotros acá en TN93, en este momento, somos a la medida. Bueno, ahora continuemos con el análisis en el Tribunal Supremo Electoral, porque el sistema informático no tiene errores y es posible utilizarlo en la segunda vuelta presidencial. Al menos así lo ha asegurado el nuevo director de informática, pero vea entonces la justificación que dio a conocer. Después de ocho días de haber sido nombrado como director de informática, Benjamín Rosales aseguró que al analizar el programa utilizado para las elecciones generales desde el 16 de junio, se concluyó que no tiene ningún tipo de problema que impida su utilización para la segunda vuelta electoral. Pues después de un análisis, en estos días que he llevado como director, el análisis que se realizó fue sobre el, sobre todo desde el inicio de la transmisión hasta el final en la publicación de los datos. Se llegó a la conclusión de que la transmisión de datos no sufrió ningún problema. La transmisión de datos está bien. Bien, el inconveniente que se encontró fue en el procesamiento de datos. Un procesamiento de datos que es estadístico, calcula estadísticas y luego lo transmite a una base de datos, la cual es para transmitir al público, es la página web en la que todos lo miramos, ¿verdad? Ese paso fue el que tuvo un inconveniente de programación, el cual ya está solucionado. Lo estamos fortaleciendo, estamos haciendo el análisis de todos los procesos que se encuentran en esta fase, que es el procesamiento de datos y de la presentación de resultados. Los fiscales de los partidos políticos difieren de este análisis e insisten en que este sistema debe ser desechado y utilizar uno nuevo para la segunda vuelta electoral. Al parecer, según lo que indica el ingeniero, todo está en orden. Si eso así fuera, pues definitivamente los datos que están reflejados en el sistema deberían de concordar con los datos que están oficializados en los acuerdos de adjudicación que nos entregaron el día miércoles o martes, que fueron notificados a cada una de las sedes. Pero no es así. Entonces, hemos evidenciado también hasta el último día de la revisión, que fue el día de ayer, aún está el problema de ese factor 21 que le llamamos, de donde se repite a partir del partido número 21, el número 11, los datos. Entonces, si ya fue corregido, pues hasta el día de ayer no estaba corregido, al menos que haya sido corregido el día de hoy por la mañana. La alteración, como lo decía aquí precisamente el nuevo director de informática, no es en la transmisión de datos. Las alteraciones se dieron obviamente en las actas, en los diferentes procesos, desde las juntas electorales de votos, las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales. Desde ahí se dio prácticamente esta situación complicada de datos, la cual obviamente lo tenemos probado y lo tenemos comprobado. Sandy, yo sí tal vez quiero darle un punto a favor al nuevo director de informática, y es que al menos se está dando la cara, está dando explicación y justificación. Coincido contigo, la verdad. Claro que sí, ya es bastante más que lo que hacía el anterior. De acuerdo a las autoridades del Departamento de Informática, del Tribunal Supremo Electoral, fíjate, Sandy y televidentes, se analizó el software utilizado durante las pasadas elecciones, sí, el famoso 16 de junio, lo recordamos todos. El informe reveló que no hubo problema en la transmisión de datos, sino que los problemas existieron en el procesamiento de los mismos. El director interino, el ingeniero Benjamín Rosales, afirmó que el software sí es funcional y que será utilizado este próximo 11 de agosto. Descartó un cambio en el sistema para la segunda vuelta electoral, presidencial, y asegura además que están haciendo los ajustes necesarios para que no exista definitivamente ningún error ni ninguna situación extraña. Ahora, no debería haber, porque en la mayoría de los municipios será solo dos datos, dos agrupaciones políticas. Solamente en aquellos municipios donde se repiten las elecciones y van los candidatos alcaldes, donde pueden haber más de 20 agrupaciones políticas participando, pudiera darse ese famoso factor 21. Pero no son muchos. No son muchos. Esa es la ventaja. Sí, es cierto, es cierto. Mira, yo creo que en realidad no se estaba cuestionando que todo el sistema estuviera fallando. Es correcto. Hubo ciertas fallas y lo que se pedía también es que se verificara qué fue lo que falló, corregirlo, porque obviamente no daba tiempo de armar un nuevo programa, de tener un nuevo software, y de esta manera, pues, desarrollar entonces también, utilizarlo para el procesamiento y digitación de datos. Definitivamente no hay tiempo, pero sí hay que hacer esas mejoras. Y yo creo que el hecho que él esté dando a conocer entonces lo que se está haciendo, es bueno, sano. Esto ya te tranquiliza un poco. Sí, es que eso es lo que tanto necesitábamos, ¿verdad? Que alguien, en este caso, bueno, el director de informática, aunque sea de manera interina, nos diga, no, tranquilos, hemos hecho las revisiones, esto ya no va a volver a pasar, y hemos detectado en dónde está el error. Sin embargo, a pesar de eso, que es bastante bueno, te digo, los fiscales de los partidos políticos no están de acuerdo, y tienen peticiones concretas. Me gustaría saber si me apoyas para conocer cuáles son esas situaciones. Los fiscales, precisamente, de los partidos políticos difieren, imagínense, de esta decisión que da a conocer y la información que se da a conocer por parte del director de informática del Tribunal Supremo Electoral. Ellos insisten en que el sistema debe ser desechado y reemplazado por uno nuevo. Desde semanas atrás han insistido incluso con este tema, en que se debe contratar una empresa de renombre, y que sea capaz de digitar, procesar y trasladar los datos. Hasta anoche, según lo descrito por los fiscales, el sistema seguía presentando el error del famoso factor 21, que fue precisamente por ello que hubo alteraciones en la digitación de los datos de la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Cabe mencionar también aquí, Julio, que las autoridades electorales confirmaron que la mayoría de digitadores que participaron durante la primera vuelta electoral, y lo recalcamos aquí, lo dijimos en el primer bloque. ¿Qué pasa, Sandy? Ya no quieren trabajar para esta segunda vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Están corrigiendo una plana, pero ahora sucede otra situación también que viene y nos pone nuevamente en esa incertidumbre. Es crisis, es crisis, Sandy. Es que esto de verdad es una crisis enorme para el Tribunal Supremo Electoral. Cuando empezamos a encontrar ya cierto orden, alguien que dé la cara por el tema del software... Que se vea que se está haciendo. Que se vea que está haciendo algo. Ahora resulta que los digitadores, al igual que los miembros de las juntas receptoras de votos, dicen, no, yo ya no quiero seguir trabajando acá. Esto, problemas me está ocasionando... Bueno, recordemos que los digitadores sí están siendo investigados ya desde hace dos semanas por el Ministerio Público. Y tienen cierta responsabilidad también. Pero bueno, a manera de conclusión también entonces, los fiscales de los partidos políticos han indicado y nuevamente solicitaron a los magistrados que se haga incluso una auditoría forense al software para de esta manera también determinar qué fue lo que sucedió y quiénes han sido los responsables. Continuamos con la información acá en A La Medida. El presidente de la República, Jimmy Morales, opinó sobre la cancelación del acuerdo de adquisición de dos aviones militares con la República de Argentina. Vea usted la información aquí en A La Medida. La Contraloría General de Cuentas nos da la recomendación y estas recomendaciones son de carácter obligatorio su cumplimiento de que si se desea hacer, que se siga otro procedimiento. Por supuesto, nos hemos acercado a todas las instancias porque habíamos pedido... habíamos hecho consultas para que las instancias como la PGN, como Finanzas, como Cancillería, nos pudieran decir si era el procedimiento adecuado y nosotros entendíamos que sí. Sin embargo, hasta este momento la Contraloría nos ha pedido que nos abstengamos y que busquemos una mejor forma. Entonces, eso es lo que se le va a plantear a Argentina. El mandatario reconoció la importancia de adquirir un sistema de defensa aéreo en la lucha que se tiene en contra del narcotráfico. Que sí es un hecho, es un hecho. Es que si nosotros queremos seguir por la línea que hemos estado, por lo menos en mi gobierno, encabezando la lucha contra el narcotráfico, definitivamente yo no puedo mandar a mis soldados con cascaritas de huevo güero a internarse 200 millas náuticas en el Pacífico. Ni los puedo mandar con cascaritas de huevo güero a luchar contra aeronaves. ¿Qué decían los medios de comunicación cuando llegan ahí y las naves ya están quemadas? ¡Oh! El ejército, la policía, están en mutuo acuerdo con los narcotraficantes. No, eso es injusto. Es injusto porque si yo no le estoy dando los recursos a mis soldados y a mis policías para que puedan luchar contra esas amenazas que tienen todos los recursos del mundo, yo creo que yo soy injusto y creo que la prensa no está haciendo bien su trabajo. Y en otro orden informativo, el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral y también una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la Junta Electoral del Departamento de Quetzaltenango por presuntas anomalías en el conteo de votos. La Junta Electoral Departamental en la audiencia de revisión se negó a dar los datos finales, a entregar la información y entregar un resultado en el cual nos restan 219 votos. Y con esos 219 votos menos nos quitan una curul. Nosotros revisamos acta por acta todas las actas de los cierres de las juntas receptoras de votos y nos topamos con el dato de que no coincide el resultado que la Junta Electoral Departamental le manda al Tribunal Supremo Electoral con la información verdadera. Entonces, vamos a presentar ese recurso de nulidad para que adjudiquen los escaños como debe ser, pero además vamos a proceder con una denuncia penal en contra de la Junta Electoral Departamental por falsedad material. Evidentemente, tenemos indicios que esto no fue un error, sino fue con todo el hecho pensado, con todo el dolo que conlleva un hecho penal, que el Tribunal Supremo Electoral como los responsables de velar por que la voluntad popular expresada en el voto se manifieste en los resultados, cumpla con su deber y nos adjudique esa curul que nos corresponde. Sandy y Televidentes, los voy a invitar a todos ustedes para que veamos unos breves anuncios, la pauta publicitaria, pero al regresar vamos a analizar el tema del nuevo modelo de atención a la niñez y adolescencia. Exactamente, así que por favor continúa con nosotros, regresamos enseguida. ¿Sabe que somos? A la medida. El Ministerio Público junto a diversas entidades con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos inauguraron un nuevo modelo de atención integral para el de niñez y adolescencia. Diariamente se contabilizan 109 denuncias de violencia contra niños y adolescentes. La puesta en marcha de este nuevo centro brindará un mejor sistema de asistencia para los infantes. Cada uno desde nuestras especialidades y competencias a favor de la niñez y adolescencia guatemalteca. Esta labor se logró después de muchas horas de coordinación y consenso, que además nos ha permitido establecer un protocolo de atención. Efectivamente, para la creación del modelo de atención integral se tomó en consideración que los delitos cometidos en contra de la niñez son los segundos más denunciados en nuestro país. Lamentablemente, son 109 denuncias que se reciben diariamente en el territorio de nuestro país y a consecuencia de ello, pues ya como es del conocimiento de todos ustedes, a partir de la presente fecha vamos a tener un sistema integral para esa atención de los niños, niñas y adolescentes en el que se reducirá la victimización secundaria al máximo y al que trabajaremos en pro de una mejor niñez conscientes que son el presente en nuestro país. Las estadísticas son ya conocidas. 40 mil denuncias de casa o de niños al año. También es el segundo delito más denunciado en Guatemala. Esta situación merma el acceso a las oportunidades de desarrollo para estos jóvenes. Los que estamos aquí presentes sabemos muy bien que debemos trabajar juntos para no permitir que la injusticia social, incluyendo la violencia y la falta de oportunidades afecte a los niños y adolescentes de este bello país. También sabemos que estos abusos convierten a la migración ilegal como su única opción en muchos casos. El nuevo centro se encuentra ubicado en la avenida Simeón Cañas, 10-71, zona 2 y estará abierto las 24 horas. Qué bueno, Sandy, qué bueno ver este esfuerzo interinstitucional. Necesario también. Necesario, ¿no? Las cabezas de varias instituciones, Ministerio Público, Defensa Pública, Penal, ahí estaba el Inasif también y algunas otras. Voy a dar unos datos que nos van a asustar, de verdad. Las estadísticas son muy claras. En Guatemala se reciben al menos 109 denuncias diarias por caso de violencia y de abuso en contra de los menores de edad. Lo alarmante es que la mayoría de estos casos quedan hasta el momento en la impunidad porque ocurren, imagínese usted, en el seno del hogar. Las personas que deben velar por la seguridad y por el bienestar de sus pequeños son en muchas ocasiones quienes abusan y quienes maltratan a sus propios hijos. El problema no es solo el abuso. A largo plazo esta situación genera una actitud violenta en los menores y lleva, es como un catalizador para que se involucren tanto en las pandillas como para que se introduzcan en el submundo de las drogas. Una cosa dramática. Por supuesto y lo que hemos hablado siempre, si el fin de varias instituciones es el mismo que es velar y resguardar por la niñez guatemalteca y la adolescencia, ¿por qué no unirse? Y qué bueno que se esté dando este paso, tener un modelo que pueda de esta manera incorporar a todas estas entidades, unir esfuerzos porque eso va a ayudar mucho para tener resultados positivos, creo yo. Totalmente, Sandy, porque yo creo que lo que tú decías es muy cierto, es decir, muchas instituciones por aparte, PGN, PDH, Ministerio Público, entre otras, hacen esfuerzos por la niñez y adolescencia, pero por separados como compartimentos estancos. Si ahora esto se une y ya hay una coordinación interinstitucional va a lograr optimizar tiempos, recursos, atender a más menores y quizá inclusive el poder tener una investigación para las personas, así sean padres, tíos, abuelos, lo que sean, madres también que maltratan a estos niños y empezar a frenar de tajo el problema. ¿Cuáles serían los principales retos para este modelo? Porque recordemos también que con algo, con cada proyecto nuevo que se implementa también se vienen esos retos. Yo creo que el primer reto ya está dado, es decir, la voluntad política puesta de manifiesto también con la colaboración obviamente de la embajada americana, veíamos ahí al embajador Luis Arriaga, entonces ya ese primer reto que siempre es importantísimo está, pero el segundo reto fuera de la coordinación y que empiecen a capacitarse y a funcionar como un sistema porque de eso se trata el Mayna, un sistema, es el hecho del tema económico, que haya una institucionalización y que también haya el respaldo por parte del Congreso de la República para votar de los recursos necesarios en este importante tema. Exactamente, de nada sirve tener todo un proyecto si al final no va a haber recursos también para ponerlo a funcionar. Así es, Andi. Pero tenemos otra información para ampliar este análisis, recordemos que según la fiscal el sistema Mayna es producto de su lucha y la prioridad también que tienen de atender durante la gestión de ella los abusos contra la niñez y adolescencia guatemalteca. El sistema Mayna forma también nuevos protocolos para responder a casos de violencia y abuso. Fue creado para dar protección personal, orientación jurídica, psicológica, social y salud a las víctimas de casos de violencia que también recordemos que son los segundos más denunciados en Guatemala según las estadísticas del Ministerio Público. Este sistema fue creado entonces para brindar protección personal, este apoyo y acompañamiento que le darán y está conformado por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, Salud Pública, Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Público Penal, también la Secretaría de Bienestar Social, el INACIF, entre otras instituciones que estarán reforzando también este nuevo modelo. La atención será las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sus oficinas se ubican, anote muy bien y por favor preste mucha atención, sobre la avenida Simeón Cañas en la zona 2 capitalina. Es importante también conocer y divulgar también esta información para que... Así es, así es. Bueno, ya está operando, ya está funcionando esta nueva oficina, este nuevo... De los ubico, ¿verdad? Exactamente, entonces hagámoslo funcionar y utilicémoslo. Utilicémoslo. Sabemos entonces que la estadística esa que hemos dado es dramática, 109 denuncias diarias de abuso, de violencia en contra de niños y adolescentes, eso tiene que terminar, tiene que frenarse, tiene que combatirse. Hoy se dio el primer paso, un paso muy importante en el cual el sistema Mayna que involucra, como tú te pudiste dar cuenta, Sandy, a demasiadas instituciones, pues ya no tendría el por qué fallar y tendría la obligación de dar todo el apoyo y el sostén para evitar la doble victimización de los menores, ¿verdad? Así que, un aplauso, creo yo, en este caso para todas las instituciones que lograron ponerse de acuerdo para este sistema. Definitivamente, creo que se va a marcar un antes y un después también con este nuevo modelo y también se van a ver los resultados, obviamente, en el combate también a estos flagelos que afectan a la niñez y adolescencia en el país. Claro que sí, Sandy, ha sido una excelente conclusión para este tema y recordemos, si queremos un buen futuro para Guatemala, tenemos que velar por la integralidad de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. En otro tema, el presidente de la República, Jimmy Morales, confirmó que con el gobierno de Donald Trump no se ha discutido sobre el convenio para ser un tercer país. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos continúan con la agenda bilateral para fortalecer los problemas migratorios que se presentan en la región. El presidente Jimmy Morales se refirió a las pláticas que se han sostenido para abordar el tema de la migración ilegal. Nosotros hemos estado sentados platicando no de un convenio sino de varios convenios. Entre ellos hemos hablado de la posibilidad de visas laborales para las personas de agricultura que puedan llegar a Guatemala o mejor dicho que puedan viajar de Guatemala hacia Estados Unidos. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de tener algunos apoyos migratorios para Estados Unidos precisamente en el tema de retorno de personas de una forma segura hacia sus países originales y hemos estado platicando sobre las posibilidades de encontrar el acomodamiento de convenios internacionales que vienen desde el tiempo de la década de los 50 en donde posteriormente acuñan un vocablo como de tercer país seguro. Nosotros de acuerdo a nuestra legislación y también de acuerdo a nuestras posibilidades hemos estado sentados con Estados Unidos fundamentalmente con el Departamento de Estado con Homeland Security con los mismos asesores de Casa Blanca para encontrarle una solución adecuada a los problemas migratorios que presentamos en la región. hasta este momento yo le puedo decir que dentro de los convenios que se han hablado no hay un convenio que se pueda tipificar como tercer país seguro. ¿Por qué algunas autoridades de otros países han dicho esta tipificación? porque efectivamente dentro de las peticiones que se han hecho está esta posibilidad pero hasta este momento nosotros hemos estado hablando de proyectos y de algún tipo de convenios de apoyo migratorio que pueda beneficiar a la población que está en tránsito a la población que pueda regresar y que no contravenga ninguna de nuestras leyes nacionales o regionales. El presidente Jimmy Morales se refirió al amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad otorgó por el tema de tercer país seguro. Y la Corte sin saber qué vamos a ir a firmar se pone a hacer temas ilegales porque fíjense ustedes que la política exterior según nuestra constitución y según la política y el derecho internacional es dirigida por el presidente de la república pero solo en Guatemala sucede lo contrario la Corte se mete a hacer política eso significa que seguiremos nosotros haciendo los análisis de qué órdenes está dando la Corte de Constitucionalidad si la Corte de Constitucionalidad da órdenes ilegales ¿qué manda la ley? nosotros estamos siguiendo el procedimiento ¿sabe cuál es el procedimiento? pedir las aclaraciones o ampliaciones para que se dé cuenta que nosotros somos respetuosos de la ley no ha habido otro gobierno más respetuoso de la ley que este bueno vamos a una breve pausa comercial ya volvemos siga con nosotros en el caso penal Odebrecht la Fiscalía Especial pidió que los tres acusados sean condenados con penas que van de los 6 a los 14 años de prisión por lavado de dinero y asociación y licita a criterio del fiscal Hugo González en el juicio quedó demostrada la participación de los acusados Juan Ignacio Florido Juan Manuel Molina y Jorge Eduardo Antillón en el traslado de 16 millones de dólares en concepto de soborno de Brasil a Guatemala según la acusación de la Fiscalía el exministro Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Valdizón acortaron con gente de la empresa brasileña Norberto Odebrecht Sociedad Anónima el pago de comisiones ilegales por 18 millones de dólares el exfuncionario Alejandro Sinibaldi entregaría a la empresa internacional un contrato del estado por varios millones de quechales para la ampliación de la carretera hacia 2 Occidente es importante mencionar que la Fiscalía considera que aquí se ha dado por parte de los acusados se dieron acciones que son idóneas para consumar los delitos es decir que podemos hablar que se dio nexo causal porque si se abren cuentas bancarias a sabiendas de que dinero ilícito si simulo contratos a sabiendo de que nunca se ha prestado ningún servicio por el fin de intentar legitimar eso damos damos cuenta realmente que son acciones idóneas y pertinentes para la consumación de esos delitos La Fiscalía pidió que los reos sean condenados con penas de 6 a 14 años de cárcel más el pago de multas por varios millones de dólares solicita una pena de 6 años de prisión más una multa de 9 millones 30 mil dólares de los Estados Unidos de Norte América para el señor Juan Manuel Molina coronada su calidad de autor por el delito de lavado de dinero de conformidad con la norma penal sustantiva solicita pena de prisión de 6 años por el delito de lavado de dinero más una multa de 1 millón 200 mil dólares de los Estados Unidos de Norte América La lectura de sentencia en contra de Juan Ignacio Florido Juan Manuel Molina y Jorge Eduardo Antillón podría ser este viernes resolviendo si son inocentes o culpables en el pago y transferencias de sobornos Con imágenes de Cristian García un reporte de Hugo Morales En más información autoridades de la cartera de trabajo indicaron que su visita a los Estados Unidos junto a los titulares de otros ministerios generó un resultado positivo pues se discutió la ampliación del número de visas de trabajo que otorgarán a Guatemala Efectivamente estamos buscando explorar la posibilidad de generar un acuerdo específico para trabajadores migrantes temporales guatemaltecos en este caso enfocados al sector agrícola la idea es esto ya se viene trabajando sin embargo no cuenta con un marco jurídico y la idea es que tengamos un acuerdo en el que establezcan las reglas claras y también mayores facilidades para los guatemaltecos que busquen la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos a través de un proceso regular esto lógicamente también abre las oportunidades para que podamos explorar también otros sectores no solamente el sector agrícola esto es todavía un inicio de las discusiones no tenemos un número específico de plazas idealmente precisamente lo que estamos hablando es que no haya ni un mínimo ni un máximo sino que la idea es que logremos explotarlo al máximo posible lograr el mayor beneficio posible de un acuerdo de esta índole el sector que muestra interés de contratación sería el agrícola precisaron autoridades laborales bueno en el año 2018 sabemos que hay un número aproximado de 8000 visas H2N que son las visas de trabajo extendidas por Estados Unidos este es un número que no no te puedo dar mayores detalles porque precisamente la idea de este convenio es que con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social podamos tener acceso a este tipo de información y generar estadísticas más preciosas al respecto de momento estamos pensando en el tema del sector agrícola que es la mayor cantidad de migrantes que viajan hacia Estados Unidos y bueno la idea también es que esta sea una herramienta de prevención de la migración irregular en 2018 más de 8000 guatemaltecos viajaron a Estados Unidos con una visa de trabajo se espera una próxima reunión con autoridades norteamericanas para seguir discutiendo dicha propuesta de esta manera llegamos al final de la emisión gracias por su preferencia feliz noche hasta mañana de la emisión